Este día el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, estuvo en el departamento más occidental de todos, Ocotepeque, conociendo el resultado o los primeros resultados de la Fuerza de Tarea Conjunta Lempasumpul. Como es primera vez que se hace, estamos previendo situaciones, estamos también proyectando qué es lo que hay que ir haciendo y uno de los temas importantes después de recolectar información en la zona, va a ser comunicarnos con las autoridades de El Salvador, porque algún tipo de operaciones se van a requerir en el cortísimo plazo. Operaciones que nosotros no podemos hacer en territorio que no es nuestro, pero que bajo el parámetro de esta alianza o fuerza binacional, estoy convencido que ellos lo pueden hacer en beneficio de su población, pero también nuestra. La Fuerza de Tarea Lempasumpul, la más nueva creada en el occidente del país, ha reforzado sus capacidades en este momento cuando en El Salvador hay una alerta de 10 reos que se les escaparon. Es por ello que la alerta también se suma a la población fronteriza entre Honduras y El Salvador para dar cualquier tipo de información si en un dado caso estos 10 reos pertenecientes a la Mara Salvatruch intentan ingresar a Honduras. Es parte del discurso y de lo que ha solicitado el presidente de la República en el departamento de Ocotepeque. Desde esta sónica, imágenes de Wilmer Duñas, hoy Santiago López Parable como habla. Televisión Digital. Televisión Digital. Televisión Digital. Televisión Digital.